Buenas tardes, gracias por estar con nosotros, un webinar más de El Reto Belir, un reto que nos tiene súper motivados, súper contentos y mucho, muy llenos de un gran entusiasmo por poder ver a muchísima gente creciendo, consolidando estructura, pero sobre todo transmitiendo ese deseo de tener liderazgo positivo en cada una de nuestras grandes organizaciones aquí en el país, en Costa Rica y por supuesto allá a los hermanos de Guatemala que tanto apreciamos y a los cuales les enviamos un gran abrazo de amistad y deseando que todos estén haciendo un gran trabajo y que les esté saliendo las cosas de mil maravillas. Yo encantadísimo, si ustedes pueden ver aquí al ladito hay tres cámaras encendidas, pues una de ellas es obviamente nuestra gran expositora el día de hoy, a quien le damos un agradecimiento enorme por su solidaridad en el sentido de que viene a compartir con nosotros todos esos sabios tips que estoy seguro que vamos a adquirir a lo largo de los próximos 60 minutos. Y si ven, hay otra persona que muchos de ustedes podrán conocer, estoy seguro que un gran porcentaje no saben quién es, no la conocen, tal vez la han escuchado, pero para mí es gratísimo presentársela, me llena de muchísimo orgullo porque es una persona que no saben ustedes todo el apoyo y todo ese trabajo tan grande que nos ofrece para que nosotros podamos realizar muchas cosas el día a día con ustedes. Así que para mí es un gran honor, de verdad, es un gran honor presentar a mi compañera Natalia Rivas, nuestra coordinadora, nuestra carguísima compañera de la parte de mercadeo y comunicación para Dotera Centroamericana. Nati, bienvenida. Hola Jorge, muchas gracias. Muy bien, gracias a Dios, muy contenta por tus palabras, muy agradecida. Y bueno, hoy estamos del otro lado, normalmente siempre estoy viendo detrás de cámaras, pero hoy muy contenta de ser parte, como dices, acompañar a una gran líder en estas capacitaciones de Plan Elite, que han sido dos semanas de mucho aprendizaje, han sido dos semanas con líderes increíbles, líderes muy, muy buenos, que nos han enseñado, nos han compartido y muy feliz de acompañarles y estar con Carlita el día de hoy. Y bueno, para no quitarle Carlita más tiempo, la quiero presentar, como dices, ya la estamos viendo ahí a un costadito y la clase de hoy es muy buena, entonces de verdad no les voy a quitar más tiempo, pero quiero presentar a Carla. Carla es filóloga, es lingüista, es profesora, es empresaria, es madre y es una líder del mercado de Costa Rica que tenemos mucho cariño, que queremos mucho. Carlita tiene seis años de compartir bienestar con Dotera en su trayectoria profesional de esta industria, ha desarrollado habilidades de comunicación, conexión con las personas que le han permitido crecer profesionalmente, pero lo más importante que Carlita es que ha hecho crecer a otras personas, que es nuestra compañía, es lo que vivimos día a día. Carlita hoy lidera un equipo de personas entusiastas, valientes, amorosas, apasionadas, que se esfuerzan día con día por transmitir a más personas el bienestar por medio de los aceites esenciales, soluciones naturales de Dotera. Y bueno, hoy vamos a hablar de una herramienta que es vital, que definitivamente necesitamos saber, que a veces olvidamos en el día a día, pero que no podemos dejar de lado y es la consulta de bienestar, que es la herramienta que cambia el curso al negocio. Y Carlita, no te quito más tiempo, esta audiencia es toda tuya y adelante. Muchas gracias Nati, Jorge, Leo, el cariño y la admiración es mutua y el agradecimiento también. Y bueno, bienvenidos todos amigos y amigas de Costa Rica y de Guatemala y El Salvador y Panamá y todos los países centroamericanos de los que se estén conectando, bienvenidos. Bueno, a mí me corresponde la clase número 5 en la cual veremos cómo poder hacer una consulta de bienestar con alguien. Se supone que para este punto ya vos habrás primero enlistado a las personas que vas a contactar, ya habrás contactado a estas personas por el medio adecuado correspondiente según la persona, ya le diste una muestra, ya le diste el seguimiento a esta muestra que recibió y ya los invitaste a tu clase y ya se afiliaron. ¡Guau! ¡Súper! Has dado un recorrido enorme, largo, que ha valido muchísimo el esfuerzo que has hecho. Entonces ahora comienza la fiesta, como quien dice. Es el momento más importante de la consulta de bienestar. Entonces el secreto de todo esto es disfrutar ese proceso que llevamos con cada persona y que toma el tiempo que toma con cada persona. Y bueno, la consulta de bienestar es un momento mágico, es de uno a uno, es una consulta que se debe realizar de manera personalizada y vos invertís tu tiempo en la persona, en esta valiosa persona que ha llegado a tu equipo y que esta persona ha invertido su valioso dinero en tu confianza, en tu equipo. Entonces es un intercambio de energías importante. Por lo tanto merece honrarse y merece el respeto. Atención a este número que les voy a dar. El 50% de las personas que se afilian no abre su kit porque le da miedo y porque piensa que no sabe usarlo. 50% si nosotros no acompañamos eficientemente, efectivamente a estas personas, ese kit se va a quedar cerrado. Y eso no es algo que queremos. Invirtió dinero esta persona. Lo mejor que podemos hacer es apoyarlos, darles instrucciones de manera segura para el uso y sobre todo validar sus intuiciones porque las personas van a decir, bueno, el breathe que es para respiración, bueno, y si tengo tos, me imagino que será este. Si es ese, es ese, no tenga dudas, ¿verdad? Entonces para eso es que tenemos la consulta de bienestar. Recomiendo que para este momento tengan las guías, si las tienen a mano sería mejor. La guía vive, la guía comparte y la guía construye y también la guía de lanzamiento. Principalmente vamos a usar lanzamiento y vive, ¿ok? Las otras es más, para que las tengan, pero lanzamiento y vive serían las dos que vamos a utilizar hoy. ¿De acuerdo? Por si quieren ir viendo en la pantalla. Muy bien, entonces, permítanme coger estos muñequitos para acá. Aquí, ahora sí. Ahí está. Ya. Muy bien. Entonces, en la guía de lanzamiento que aparece a la izquierda en la imagen que estás viendo en batalla, es la que te dice cómo usar las tres guías de las que te hablé. Vive, comparte y construye. ¿Dónde las conseguís? En la página de doterra.com de tu país. ¿Ok? Allí están. Allí las descargas, son PDFs, son gratuitos. También las puedes comprar en la oficina, en la parte de apoyo al negocio, ¿no? De herramientas de negocio. Allí están. Recomiendo que las tengas a mano también para rayar, si te gusta rayar y ese tipo de cosas. Muy bien. Con la guía vive, que es la que está encerrada en un círculo, en esa es la que me voy a concentrar ahora. Sin embargo, rápidamente menciono que vive es cuando, bueno, la fiesta comienza. Y es donde aprendemos a usar los productos, a establecer un plan de bienestar personalizado. Le explicamos a la persona sobre el plan de recompensas por lealtad. Le enseñamos a ganar puntos, a ganar comisiones, si fuera de su interés. Y también nos permite categorizar al nuevo afiliado en tres posibilidades. Cliente, compartidor o constructor. Entonces, súper importante que andes revisando esa guía. Cada uno de nosotros debió haber pasado por la experiencia de tener una consulta de bienestar. Ojalá. No fue mi caso y probablemente no fue el de muchos de ustedes. Porque las consultas de bienestar se instauraron hasta hace algunos años en doTERRA. Ok, entonces es normal que quizás no la conocías antes. Sin embargo, ya las conocemos y ya puedes hacer tu propia consulta de bienestar y puedes darle a otra persona la consulta de bienestar. Entonces, es requisito indispensable. Perdón, y no podemos pedir a otros que hagan lo que nosotros no estamos haciendo. Ojo, cuidado con decirle a tu equipo, hagan consultas de bienestar y si vos no la estás haciendo. Bueno, el requisito indispensable, haber leído y aplicado la guía vive y la de soluciones simples en tu vida, antes de pedirle a otros que lo hagan. Haber leído y comprendido la guía comparte, que sería la azulita. Guía comparte. Es indispensable haber leído y comprendido la guía construye. Y es indispensable haber leído y comprendido la guía de lanzamiento. ¿De acuerdo? Tener la consulta de bienestar es la forma de empoderar a tus afiliados. Y así podés evitar convertirte vos en el libro de consulta. Porque si no, todo es Carla, ¿qué hago? Carla, ¿cómo me pongo? Carla, ¿dónde está Carla? Etcétera. De manera que es importante que vos empoderes a tu grupo. Y estas guías nos permiten guiarlos hacia los recursos que pueden ir a buscar información de manera independiente. Por supuesto que uno está ahí para ellos, por supuesto. Pero que no sean estas cosas básicas de cómo uso la menta. ¿Verdad? La guía comparte, por otro lado, lo que hace es nos invita a compartir nuestra pasión. Y nos invita a cambiar la vida de otras personas. Así como DoTerra ha cambiado la nuestra. Y bueno, si has recibido el llamado de hacerlo, es el camino. Seguir por la guía comparte. Ahora, recordá que el negocio de DoTerra te escogió a vos. Si vos estás aquí hoy en el plan élite, es porque este negocio te escogió a vos. Y escogió tu energía para llevar el mensaje a otras personas a tu comunidad, a tu alrededor. Puedes negarle la puerta o puedes abrírsela de par en par. Si has recibido el llamado y el llamado es fuerte, honra ese llamado también. En la guía comparte, lo que aprendemos es a compartir la pasión por ese estilo de vida DoTerra. A inspirar a otros, abrirse a nuevas posibilidades de aprender a sanar y de compartir su camino de sanación. Aprendemos a hablar con otros e invitarlos con éxito. Por si tenés miedo, esto te ayuda a quitarte ese miedo. Y empezás a conectarte con tus prospectos y con clientes para construir las bases de tus ingresos constantes. Esto es la base de la estabilidad de tu negocio. La guía construye, más bien ahí ya es cuando construimos nuestros anhelados sueños. Se trata más de compartir la misión a una escala mayor. La misión de DoTerra, que es un servicio superior a cualquiera de nosotros. Es más grande que nosotros. Estamos sirviendo a un bien mayor a cualquiera de nosotros. Y te ayuda a construir ese negocio rentable desde tu propósito y desde tu corazón. Esto me parece muy valioso. Nunca olvidarse de que en el negocio de DoTerra el corazón está involucrado. Ahora, esta es lo que les muestro aquí. Esta es la página 11 de tu guía de lanzamiento. Si la tenés por ahí, podrías ir siguiéndome. Entonces, en la página 11, igual yo voy a hacer un acercamiento porque sé que no se ve tan claro allí. Entonces, vas a la página 11 de tu guía y vas a ver esto. Tenemos un punto turquesa en el centro que dice, la fortuna está en el seguimiento. Así es, tu negocio será rentable y sostenible en la medida en que eduques y guíes a tu tribu. Dedicarles tiempo es lo que te llevará a tener más tiempo disponible para vos y mayores recursos económicos en el futuro. Es un esfuerzo necesario para que esto ocurra. Ahora, sé esa persona que hace sentir a otros importante, única, una conversación por teléfono, personalizada, cambia todo. Los propósitos de la consulta de bienestar son aprender a usar los productos que compró, crear un plan diario de bienestar, aprovechar al máximo la membresía del programa de recompensas por lealtad, conectarse con los recursos educativos y guías que lo llevarán a ser un líder y también a invitarlo a cambiar vidas. Ya me voy a referir a estos propósitos con más detenimiento. La consulta de bienestar es personalizada, ya lo dije, y es una conversación amena, sin presión, divertida. ¿Cuánto debe durar? En realidad, por ahí recomiendan 30 minutos, puede ser de 30 minutos, puede ser de una hora. En algunos casos yo he durado dos horas porque me siento a tomar café con mis amigas. Entonces, va a depender, pero tiene que ser amena, sobre todo amena. Y a tu estilo, muy importante que le impregnes tu estilo. La guía vive no te dice cómo hacer la consulta de bienestar. Ojo, la guía vive no te dice cómo hacer la consulta de bienestar. Eso te lo dice la guía de lanzamiento. Es fácil y cualquier persona lo puede hacer, que no te dé miedo. Entonces, en esa misma página 11, vemos ahí enmarcado en rojo, donde dice consulta de bienestar. Entonces, yo recomiendo que antes de tener la consulta de bienestar con la persona que afiliaste, le hayas enviado el PDF de la guía vive, por correo electrónico o por WhatsApp, y le hayas dejado la tarea de leer la página 3 y la página 19 de la guía vive. Si la tenés a la mano, sabrás que la página 3 es la parte de la pirámide y la página 19 es la última al final, donde viene la parte de todo el tema de seguridad, sugerencias esenciales. ¿Por qué la 3 y la 9? El principio y el fin de la guía. Porque esto te permite que la persona haya ojeado toda la guía. Entonces, ya cuando tengan el momento de la conversación, esta persona ya tiene una idea, ya ha ojeado los productos, ya ha ojeado el programa de recompensas, y ahí se puede aclarar muchísimo de las preguntas que vaya teniendo la persona. Luego, tenemos en la página 12 de la guía de lanzamiento, voy a hacer un acercamiento de esta área que está enmarcada en rojo. El seguimiento a los nuevos distribuidores. Uno de los propósitos de la consulta de bienestar es poder categorizar a nuestro nuevo afiliado en las tres posibilidades que tenemos. de cliente, compartidor y constructor, ¿cierto? Entonces, tenemos 14 días después de que la persona se afilie para poder agendar esta consulta de bienestar. Ojalá no lo dejes al día 14. Hácelo ojalá en los primeros días. Tres, cuatro, cinco días es un momento propicio. Ya la persona ha recibido sus productos y ya podemos abrirlos juntos, estos productos, y le vamos guiando cómo usarlo, ¿no? Y podemos determinar, entonces, si esta persona es alguno de esos tres perfiles y darle una colocación óptima en nuestra red con una persona que le pueda dar seguimiento, el acompañamiento relevante para esta persona y eso hace toda la diferencia. Entonces, voy a hacer un acercamiento también de esta parte del flujo. Entonces, aquí lo que tenemos es ese flujo que nos permite, gracias a la guía VIVE, de invitarlos y redirigirlos a los materiales pertinentes para cada persona. Entonces, si la persona se identifica más con el perfil de cliente mayorista o de compartidor, pues lo dirigiremos a las guías, comparte y soluciones naturales. Las soluciones naturales, a mí me gustan mucho, es un documento muy sencillo de entender, donde las podemos saber para qué sirve un poquito cada aceite, etcétera. Entonces, esos dos materiales ayudan mucho para empezar a compartir de una manera, pues, modesta si se quiere y ser anfitrión de algunas clases. Si la persona se identifica más con el perfil de constructor y líder, entonces lo guiaremos a las guías más bien construye y lanzamiento del negocio. Ese sería el flujo. En la parte de atrás de tu guía VIVE, pues, tenemos la contraportada de la guía VIVE, nos ayuda a redirigirnos y conectarnos con los sitios de apoyo oficiales y pertinentes para esa persona. Cada uno de nosotros debe estar siguiendo en este momento el Facebook, el Instagram, el YouTube oficial de Doterra Costa Rica, Guatemala, etcétera, de cada uno de los mercados. Debemos haber explorado a profundidad la página de Doterra de cada mercado para saber qué materiales están allí a nuestra disposición y poder redirigir a las personas a esos materiales que están allí y que tenemos e-books hermosos que nos enseñan cómo usar aceites, etcétera, ¿no? Aquí. Entonces, el estilo de bienestar, la consulta de bienestar tiene los siguientes objetivos que mencioné. Utilizar los productos que ya la persona tiene, ¿ok? No es que yo le voy a vender más todavía, no. Le voy a enseñar lo que ya compró. Le voy a ayudar a establecer un plan de bienestar diario para la mañana, la tarde y la noche. Le voy a ayudar a aprovechar la membresía al máximo explicándole el programa de recompensas por lealtad. Lo voy a conectar con los recursos y con la comunidad Doterra de las redes sociales y con la nuestra propia. Y le voy a invitar a cambiar vidas de otras personas si nota que su vida cambia, ¿ok? Que probablemente lo haga y entonces seremos muy efectivos en ese aspecto. Ayer, el lunes, que tuvimos la clase con Milton, Milton dijo que nosotros somos quienes le estamos haciendo un favor a las personas que afiliamos y no ellos a nosotros. Que quede muy claro que nosotros les estamos ayudando con la membresía y con el programa de recompensas y con la consulta de bienestar y con toda la información, eso es un gran trabajo, es un gran favor que les hacemos. Por lo tanto, que no te dé pena hablar del programa de recompensas por lealtad, que es lo mejor que existe. Imagínense que cada uno de ustedes va al supermercado a comprar el diario. Y ese día te dicen que por la compra de tu diario te van a dar un número de afiliado que te permite comprar con descuento cada mes que vas a ese supermercado. Y que al comprar mensualmente cierta cantidad en ese supermercado, te van a estar acreditando puntos en tu tarjeta para canjear por producto del supermercado. ¿Irías a ese supermercado? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Si doter es exactamente lo mismo. Y además, nos permite tener promociones especiales. Entonces, ¿cuál es el problema con el programa de recompensas por lealtad? ¿Cuál es el problema? Y además, nos permite ganar comisiones si queremos desarrollar el negocio. Entonces, esto las personas lo deben conocer. Ahora, en cuanto a la guía, ya estamos en la guía vive. Hemos pasado ya a la guía vive. Imaginemos que ya estamos en el momento con la persona. Entonces, vamos a dividir la guía en dos partes. La primera parte es toda la introducción al estilo de vida de Oterra, donde tenemos la primera introducción, la pirámide de bienestar y el paso a paso de cada escalón. La segunda parte es el momento de personalizar el plan de bienestar para esta persona. Y allí vamos a hablar un poco más adelante. En este momento estamos en la parte uno. Entonces, bueno, llegó el momento. Estamos abriendo el kit. Gracias por, imaginémonos que ya estamos en ese momento. Gracias por ser parte de esta comunidad de bienestar y salud. Bienvenida y bienvenido a nuestra comunidad de Oterra. Como ya te calificaste en los escalones de la pirámide de bienestar, quiero que me contes un poco cómo te fue y en qué áreas consideras que podemos trabajar y concentrarnos. Ya las personas le dirá el número, la calificación que se dio en cada una de las áreas. Entonces, podemos pasar a alguno de las áreas en particular. Sin embargo, recomiendo pasar por todas brevemente. Sobre todo en la parte de la buena alimentación, que es la número uno, la base. Sin las bases, ya dijimos, ¿verdad? Lo dijo Dayana en la primera clase. Sin bases sólidas, no vamos a ninguna parte. Y en el caso de la salud, la alimentación es la que hace la diferencia. Entonces, en la guía vivemos vamos a encontrar estas páginas, ¿sí? Y allí es cuando enfatizamos la importancia de los productos de la alimentación, que son todos los suplementos. Tenemos ya el Lifelong Vitality Pack en nuestros mercados. Tenemos los probióticos. Probablemente ya tenemos el GX Assist. Probablemente ya tenemos el Mito to Max. Probablemente ya tenemos el Deep Blue Polifenoles. Todos esos son suplementos alimenticios de calidad mundial. Los mejores del mercado. Entonces, podemos explicarle esto a las personas. Ojalá ustedes ya hayan tenido la experiencia de utilizarlos en sus vidas, porque entonces tendrán una experiencia que comentar. En el caso mío, yo, bueno, ya por dicha tenemos el GX Assist en Costa Rica. Entonces, este año pude hacerme la limpieza digestiva. Y es total la diferencia entre hacerla y no hacerla. ¿Verdad? Desintoxicar el cuerpo es importante. Tener esa limpieza gástrica es relevante para el cuerpo. Es darle un reset. Entonces, pasemos por ahí, expliquémosle esto. Y además, allí tiene algunas ideas de recetas fáciles que puede incorporar, ¿no? Como saborizar el agua con el limón, etcétera. Vos le puedes dar otras ideas. Y, sobre todo, este paso va a ser en el que te vas a concentrar en el producto número uno en ventas de doTERRA, que es el Lifelong Vitality Pack, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un guión que nos deja esta, la persona que creó el Back to Basics, ¿no? Y nos dicen, destaque tres cosas del Lifelong Vitality. Lo voy a leer como está, dice. Amiga o amigo, si yo estuviera varada en una isla desierta y solo pudiera tener un producto de doTERRA, sin duda sería el Lifelong Vitality. Ha ayudado a mucha gente a dejar medicamentos de uso frecuente, más que cualquier otro producto que ofrece doTERRA. Reduce el dolor y la inflamación. Te da más energía y te ayuda a tener un mejor estado de ánimo. Esas tres cosas es suficiente, ¿ok? Entonces, es un guión muy básico, muy sencillo, que cualquiera de nosotros puede instaurar, ¿ok? Ah, bueno, y también destacar que este producto tiene garantía de reembolso. Entonces, no te preocupes en comprarlo. Si por casualidad no te sentís diferente después de 30 días de tomarlo, como dice el paquete, tomando frascos vacíos, los llevas a doTERRA y doTERRA te va a devolver el dinero. Así de confiado está ciegamente doTERRA en este producto y en los resultados que obtenemos a través del consumo. Entonces, adelante, te insto a probarlo y no tienes nada que perder. Se te va a devolver el dinero si por aquello no tienes los resultados que buscas. Entonces, eso es lo que deberíamos destacar en esa sección. Luego tenemos la siguiente, que es la etapa del ejercicio. Aquí ya sabemos los beneficios que tenemos con el ejercicio y pues sabemos que fortalece los músculos, libera el estrés, ayuda a desintoxicar el cuerpo, el hecho de moverse, ¿verdad? Y si estamos tomando el GX Assist y el PB Assist y además acompañamos de movimiento, para el cuerpo es más fácil liberar las toxinas por medio del sudor, por medio de las evacuaciones. Entonces, el ejercicio, el movimiento acompañado de una buena alimentación es el dúo perfecto, es el dúo perfecto. Y aquí podemos destacar el Smart and Sassy para el control del peso. Podemos destacar el uso del Deep Blue para los temas musculares, el Breathe para energizar y tener una respiración más agradable o la Toronja también para energizar en el agua, por ejemplo, ¿no? Luego tenemos la parte del descanso y manejo del estrés y emociones. Entonces, en esta etapa es muy importante que destaquez el uso del difusor. No tengo la imagen esta de las emociones, entonces me quedo ahí. Pero básicamente aquí lo que vas a tener es algo como esto, ¿no? Una persona durmiendo y estas imágenes. Entonces, destacar el hecho de tener un difusor en casa y cómo esto puede ayudar en el tema emocional es imperativo. Ahora, y esto no es solamente por vender un difusor, ¿no? Porque la persona compra un difusor, esto es porque es real. Recuerden que el olfato es el sentido primero que se desarrolla y el último que perdemos. Es el sentido más instintivo que le queda a la especie humana. Y es el único sentido con relación y con contacto directo con el sistema límbico. Acuérdate que el sistema límbico es el encargado de motivación, emociones, comportamiento, etc. Entonces, cuando hay una depresión, ¿cómo vamos a ayudar a una persona con depresión? Por medio de aceites de uso aromático. ¿Cómo vamos a ayudar a alguien que está cansado, triste, que ha perdido a un ser querido? Por medio del uso aromático de los aceites. Entonces, esa es la importancia. El sueño, el descanso, el manejo del estrés, el manejo de las emociones es por vía aromática. Por supuesto, tópica también, por supuesto. Pero aromática es indispensable. Luego tenemos la parte de reducir la carga tóxica. Estamos expuestos el 100% de nuestro tiempo a toxinas. El 100% de nuestro tiempo. De manera que no podemos controlar el ambiente y no podemos controlar lo que ocurre fuera de nuestro ambiente. Pero sí podemos controlar lo que ocurre dentro de nuestro ambiente, dentro de nuestra casa, dentro de nuestro cuerpo. Entonces, aquí podemos destacar el famoso 30 días de detox de doTERRA. Es indispensable que vos lo practiques. Primero, necesitas conocer este protocolo, haberlo aplicado en tu vida para poderlo recomendar. Los resultados son impresionantes. Vamos a utilizar allí el Life from Vitality Pack, el GX Assist, el PB Assist, el Sendocreen, el aceite de limón. Y allí viene básicamente cómo se utilizan, cuántos días, etcétera. Acompañado de eso, le podemos recomendar que utilice pasta de dientes sin flúor, desodorante, sin estos productos tóxicos, ¿no? La línea de cuidado del cabello, la línea de cuidado de la cara, etcétera. Entonces, también le podemos enseñar cómo utilizar los productos para limpiar su casa, por ejemplo. Y después tenemos la parte de autocuidados básicos. Esta parte es cómo enseñamos a cuidarse de sí mismo a las personas, sobre todo, bueno, adultos, muy bien, pero sobre todo niños, jóvenes, que les podemos dar el llaverito para que tengan sus aceites consigo. Y aquí están los aceites del kit familiar y los aceites del kit del hogar, ¿no? Entonces, ahí ya la persona tiene una guía de referencia de uso de los aceites que probablemente adquirió en su kit de afiliación. Entonces, la meta de todo esto es crear clientes autosuficientes. Aquí, sí, es crear estas personas para que puedan solitos, o bueno, no, digamos un acompañamiento, no solos, ¿verdad? Abandonados, sino de manera autosuficiente ir abriendo, probando, usando lo que tienen a la mano, ¿cierto? Porque no podemos estar con ellos 24-7, ¿ok? Entonces, esa es como la parte 1 de la guía. Luego, la parte 2, lo que tenemos es ya la parte de personalización del plan de bienestar. Aquí lo que aparece en la guía es este menú que voy a ampliar acá, que vamos a llamarlo el menú de la salud. Aquí es básicamente como un menú cuando estás en un restaurante y decís, ay, bueno, no, Carla, de todo lo que me dijiste, lo que me interesa es, de la parte de nutrición me interesa el Lifelong Vitality Pack. Ah, bueno, entonces marquémoslo. Y de la parte de ejercicio me interesa el Mito to Max. Ah, bueno, marquémoslo. De la parte de descanso me interesa el difusor. Perfecto, marquémoslo. Del de reducir la carga tóxica me interesa probar los shampoos. Perfecto. Entonces, la persona ya tiene una idea de cuáles son los productos que podría estar añadiendo a su programa de recompensas por lealtad. Muy bien. Entonces, una vez que lo marcamos en el menú, ahora sí, vamos a establecer el plan diario de día, tarde y noche para esta persona. Voy a ampliar esta imagen. Entonces, en la guía de bienestar tenés esta sección donde podemos rayarla. Bueno, es importante que la persona raye por sí misma. Ojalá que la tenga en físico para que raye y escriba por sí mismo porque el hecho de escribir y rayar compromete a la persona, ¿verdad? Es como firmar que ese va a ser mi compromiso conmigo misma. Entonces, no lo escriban por la persona, sino que hagan que la persona lo escriba. Entonces, aquí, bueno, ya la persona nos ha podido dar, por ejemplo, las prioridades de salud que quiere trabajar en ella o en su familia. Y podemos establecer metas para los siguientes 90 días. Entonces, por ejemplo, la persona nos puede decir, ah, bueno, no, Carla, yo lo que quiero es bajar de peso. Ok, muy bien, bajar de peso. Entonces, ¿cuántos pesos quieres bajar de aquí a 90 días? Ah, quiero bajar 3 kilos. Ok, perfecto. O 5 kilos, lo que sea. Muy bien, marcamos ahí, bajar de peso, 3 kilos. Perfecto. ¿Qué soluciones naturales necesito para esto? Ya vos vas a saber. El detox, número 1, Lifelong Vitality Pack, Smart and Sassy, que haga ejercicio, que buena dieta, etc. ¿Sí? Entonces, todas esas recomendaciones. El dormir bien tiene que ver con el peso, ¿verdad? O la persona les dice insomnio. Muy bien, número 2, insomnio. Perfecto. Entonces, ¿qué queremos a 90 días? No, 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 lo quiero ya, lo quiero dormir esta noche. Muy bien, marquemos esta noche, vamos a dormir bien. ¿Qué vamos a usar? Serenity, Balance, Copaiba. ¿Sí? El LLV, el LLV, Lifelong Vitality, nos ayuda a reponer el ciclo circadiano y tener entonces el día de alerta, el día de vigilia con energía y el día de descanso con descanso. Ok, las personas les dicen, no, yo lo que quiero es falta de energía, como tres, muy bien, tres, ¿qué es lo que queremos a 90 días? Sentirnos con energía, perfecto. ¿Qué vamos a necesitar? Lifelong Vitality Pack, Mito to Max, Citrus Bliss, Elevation, Menta. Entonces, vean que según lo que la persona les comenta, ustedes van a ir dándoles. Ahora, recuerden, todos los temas de salud empiezan por LLV. Si ustedes ven este video, regresan. En los tres ejemplos mencioné el LLV, Lifelong Vitality. Ok, ya sabemos qué vamos a usar. Ahora le decimos cómo lo vamos a usar, ¿ok? Entonces, en la mañana, si vamos a usar el control del peso, por ejemplo, muy bien. Entonces, te vas a tomar dos cápsulas de cada frasco de LLV en la mañana con comida. Vas a tomarte dos gotas de Smart & Sassy en ayunas debajo de la lengua o en un vaso con agua. Muy bien. En la tarde, las otras dos cápsulas de LLV de cada frasco con comida. Además, vas a usar tópico, menta y limón en la nuca para energizarte y evitar que te dé marea alcalina. Muy bien. Además, vas a añadir tres a cinco gotas de Smart & Sassy en tu botella y vas a estar tomando agua durante el día. Perfecto. Muy bien. Para la noche, lo que vas a hacer es usar dos gotas de Balance tópicos en los pies y seis gotas de Serenity en el difusor y tarán. Ya la persona tiene una receta de cómo usarlo, ¿sí? Y luego ya la persona, conforme se va sintiendo más cómoda, puede ir variando esto y haciéndolo según su conveniencia. Luego, en ese documento también, ¿qué otras opciones, viene la pregunta, qué otras opciones de bienestar podrían apoyar tus metas? Entonces, bueno, aparte de los productos, evidentemente comer bien, ¿cierto? Comer bien, hacer ejercicio, revisar tu alimentación, qué podemos quitar, qué no te esté haciendo bien, tomar más agua, salir más al sol, no sé. ¿Qué otras cosas? Reducir la carga tóxica en los productos de limpieza. ¿Cómo lo podríamos hacer? Bueno, por medio de los jabones de On Guard. ¿Sabías que tenemos jabones? ¿Sabías que tenemos tal cosa, no? Repelente, etcétera. Entonces, la persona ve que tiene una gama amplia de posibilidades que puede ir incorporando paso a paso en su vida. Y por lo tanto, que podría sustituir todo aquello que compra en farmacia y supermercado, sencillamente lo compra de doTERRA, que son productos puros certificados grado terapéutico. Y que no le van a hacer daño a ningún miembro de su familia, ni perritos, ni gatitos, ni bebés, etcétera. Y entonces, abajo dice, vive empoderado con soluciones naturales. Allí ya podríamos decir, muy bien, vamos a concentrarnos este mes en el control del peso. Entonces, tu meta, entonces vamos a poner este producto, este, este y este, el Lifelong, el Smart & Sassy, el PB Assist, el GX Assist, el Sendocrine. Esos son los productos del mes uno. En el mes dos, nos vamos a concentrar en el insomnio. Entonces, vamos a poner Serenity, LLV, el Balance, el Copaiba, el Difusor. En el mes tres, tenías dolores de artritis. Entonces, vamos a usar D-Blue Polifenoles, D-Blue en aceite, crema D-Blue, jengibre, lemongrass. Entonces, le vamos creando sus tres posibles compras para los tres meses siguientes. Y ya la persona puede, entonces, ver que hay una oportunidad en el programa de Recompensas por Lealtad. Y entonces, entra el momento de explicarles el programa de Recompensas por Lealtad. Aquí queremos clientes equipados, educados y empoderados. Gracias a la consulta de bienestar es que logramos esas tres cosas. Y aquí ya tenemos un guión de cómo hacerlo, ¿no? Que está acá. Dice, puedes explicar el programa de la siguiente manera. Son como las millas de viajero frecuente, pero recibes entre el 10% y el 30% de regreso en lugar de un 2% estándar. Es la manera más inteligente de ser consciente con un producto de bienestar. Es una forma increíble de probar nuevos productos. Puedes personalizar tu orden cada mes. Puedes ganar recompensas por envío y obtienes un aceite gratis cada mes. En todas las órdenes de 25 puntos que se realicen antes del día 15. Entonces, bueno, ahí se puede crear juntos la plantilla, ¿verdad? Etcétera. Pero ahí ya tenés algunos guiones de qué decir en ese momento si es que no te sale natural. Yo siempre recomiendo la parte natural. Es más bonita, ¿no? Y bueno, ya se le explicó, ya lo hicieron y queda entonces conectarlos con la comunidad solamente. Se les puede conectar con todos los grupos, con las ocho clases de educación continua, ¿verdad? Que ya sabemos que existen. Y, por supuesto, invitarlo a cambiar las vidas. Lo mismo que hago yo, le puedes decir, lo mismo que hago yo, en estos momentos vos lo podrías hacer con las personas. Nosotros tenemos unas guías que nos ayudan a hacerlo y es muy fácil. ¡Tarán! Eso es todo lo que la persona necesita. Así que, bueno, esta es la presentación rápida, breve, de una consulta de bienestar. Por supuesto, es muy bonito conversar con las personas y escucharlos. Sobre todo, escuchar. No hablen tanto, sobre todo, escuchen. Nati, yo no sé si tenemos preguntas por parte de la audiencia. Sí, Carlita, muchas gracias. Bueno, pues mucho aprendizaje, muchas cosas. Como dices, el seguimiento es importante. Estar cerca de las personas, pues es lo que va a ser la diferencia. Y es lo que distingue a Doterra, es lo que nos distingue a nosotros, a nuestros líderes. Pues darle ese acompañamiento a la gente que, de principio, puede ser un poco abrumador, ¿verdad? Ver tantos productos, pero poco a poco podemos ir sacando esa información que dices, identificando las necesidades y haciendo planes. Y tenemos por acá unas preguntitas, Carlita. Bueno, comentarios lindísimos. Carla, siempre un gusto escucharte. Carla, muy bella. Bueno, creo que todos compartimos el mismo pensamiento tuyo. Gracias. Carlita, y bueno, dicen, ¿qué hacemos si en Guatemala... Gracias, Carlita. Dice, ¿qué hacemos si en Guatemala no tenemos los productos digestivos? No tenemos los profilenoles, mitotumax, si el protocolo de la consulta y de la pirámide de bienestar dice que los necesito sí o sí. Ajá. No pasa nada si no tienen los productos. Por ejemplo, pueden investigar cómo hacer combinaciones de aceites esenciales que provoquen ese mismo efecto. Por ejemplo, el GX Assist, antes de que estuviera en Costa Rica, nosotros lo que hacíamos era mezclar mirra con orégano, tomillo, franquicienso, y esta era nuestra mezcla GX Assist. ¿Verdad? Que el GX así se basa mucho en orégano. Entonces, lo que haces es investigar qué producto, qué contiene ese que está faltando y buscas por qué lo puedes sustituir con los productos que tenemos. No hay ningún problema si hay algún faltante de estos productos. Recuerden, podemos sustituirlo por otros. Sí, tenemos nuestros aceites y, bueno, en el caso de Guatemala tenemos las cápsulas. Sí, bueno, recuerden que en Costa Rica en algún momento teníamos 30 aceites y con eso vivíamos felices. ¿Verdad? O sea, pasar a lo que tenemos ahora es un sueño y si tenemos más, maravilloso, pero está bien. No tenemos que tenerlos todos. Claro, claro. Eso es un reto que han tenido que enfrentarnos todos nuestros líderes. Sí, y sobre todo la versatilidad, ¿verdad? Invitarlos a ser versátiles y enseñarle a las personas a ser versátiles. Si no está este, usamos lo otro. No pasa nada. Claro. Y, bueno, acá hay una consulta que nos, bueno, dicen que dónde se pueden conseguir estas guías, como dice Carlita. Están en versión digital en nuestro sitio web, tanto Costa Rica como Guatemala, y también están disponibles en físicos. A la venta, sí. A la venta, correcto. Yo les recomiendo a los líderes comprar el paquete de 10 de cada uno, 10, 10, 10, y le entregan a sus líderes un paquete con los tres, y entonces la duplicación es posible. Correcto, sí. Y es más práctico. Como dices, hay que llenar, que las personas puedan verlo, escribir. A veces puede ser un poco más sencillo, pero igual, sí, ahorita con el reto de que no nos podemos ver, podemos compartir el enlace del PDF. Claro. Y lo solucionamos, siempre buscamos. Este, bueno, creo que no hay más preguntas más que comentarios. Este, dice Carlita, indícale la ruta donde puede encontrar las guías en la oficina virtual. Bueno, nada más vayan a su página de Doterra. Doterra, pongan Doterra Guatemala, Doterra Costa Rica, Doterra Panamá, o lo que estén buscando, ¿no? Doterra. Van a la página oficial y allí van a ir a la parte de Empowered Success. Empowered Success. Allí tienen esa guía y todas las demás. O sea, se van a volver locos bajándolas, ¿ok? Son muchas. Además, tenemos una parte de e-books también que recomiendo que bajen. También investiguen, investiguen, compartan. Hay mucha información que está siendo subutilizada. Correcto. Es correcto. Como dices, Carlita, nos vamos a volver locos, pero lo importante, como siempre, es compartir. Y, bueno, Carlita, serían las preguntas. Muy contenta por acompañarnos, por toda la aprendizaje que nos viste. Y les invitamos a nuestra clase del viernes, que es el cierre, que va a estar muy, muy, muy interesante. Sé que nuestros líderes están súper emocionados de saber y ya tener el banderazo azul y salir y ponerse ya a compartir y poner esto en práctica. Nos queda solo un día. Y, bueno, también la clase de educación que tenemos los días jueves a las 5 de la tarde. Y por ahí veo a Jorge conectado. No sé si Jorge quiere ampliarnos un poquito más. Sí, Nati, gracias. No, no, yo pues yo, como dije al principio, Carla, primero, muchísimas gracias. De verdad que sí. Tus clases siempre súper entretenidas, súper llenas de información y buenos tips. Así que yo agradezco muchísimo esa disposición por compartir con nosotros toda esa gran gama de conocimientos que tienes, Carla, que ya pues en algún momento vimos que nos regalaste una clase magistral de educación financiera y ahora nos está dando una consulta de bienestar. Eso demuestra únicamente que tienes un gran conocimiento de lo que es doTERRA como tal, pero que tienes un gran corazón que te permite poder compartir esos conocimientos con toda esta gente linda que fueron poco más de 100 personas conectadas y eso pues nos llena muchísimo de satisfacción y de alegría y denota que hay un gran entusiasmo, Carla y Nati, por empezar ya el próximo jueves, el próximo jueves primero. Este, pues con esta gran aventura, este gran reto que hemos denominado pues el reto LEED Centroamérica 2021. Así que Carla, muchísimas gracias de mi parte, te mando un fuerte abrazo. Sabes que te agradecemos en el alma toda esta solidaridad que nos demuestra siempre y que siempre estás pero súper pendiente a cualquier llamado, a cualquier solicitud de ayuda, que son muchas, ¿verdad? Pero que lo hacemos de verdad que sí, sabiendo que vamos a recibir de vos esto, solidaridad, solidaridad absoluta. Así que Carla, muchísimas gracias, de verdad. Te mando un fuerte abrazo, Carla. Y Nati, no, pues nada, más bien. Este debut de Nati en las cámaras de Zoom está un poco renuente, pero quisimos invitarla el día de hoy para que la conozcan también. Acá en Costa Rica, pues varios lo conocen, pero queríamos que Centroamérica completa conociera a esa persona encargada de muchísimas cosas importantes, de una logística a veces muy, pero muy, muy tediosa, muy complicada, pero que ella hace realidad y nos permite poder salir, como dice en televisión, poder hacer realidad el programa. Entonces, Nati, te agradezco muchísimo. Gracias por tu trabajo, por todo lo que haces todos los días. Muchísimas gracias. Este, lo haces con un gran corazón y lo haces muy bien, que es lo más importante. Así que encantadísimo. Bueno, hoy fue ya la penúltima clase, ¿verdad? La penúltima clase, el viernes. Nos queda solo una. Nos queda solo una. Qué rápido se va esto, Carla. Qué rápido, qué hace que estábamos empezando. Y bueno, esperemos que esas seis semanas, que estoy seguro que vamos a tener grandes cosas. Yo estoy seguro que muchos de los 347 participantes van a poder lograr grandes cosas, van a poder lograr nuevos rangos, van a poder lograr consolidar sus respectivas estructuras. Así que yo estoy muy lleno de entusiasmo, muy lleno de motivación, pero ¿saben qué? Muy lleno de agradecimiento por esa respuesta que ustedes les han dado a este gran reto elite. Si ustedes se atrevieron a vivir la aventura de poder trabajar y poder esforzarse fuerte y con gran entusiasmo durante seis semanas, es una muestra de su compromiso que ustedes tienen con ustedes mismos. Porque ustedes mismos son los que pueden lograr grandes cosas con su trabajo, con su motivación y con ese anhelo de poder construir mucho y más mejores cosas. Carla, es que la decisión es de uno mismo. ¿Sí o no, Carla? Es de uno mismo. Totalmente, totalmente. Cada uno de ustedes construye su camino. Nosotros mostramos el camino y cada uno de ustedes lo transita, ¿verdad? Entonces, chicos, ya estamos listos. Solo nos queda el viernes y empieza la fiesta ahora sí. Pónganle. Y esta primera temporada sabemos que va a ser un éxito, que va a ser de ejemplo para las otras temporadas, que invitamos a de una vez inscribirse, estar pendiente cuando abramos inscripciones. Porque sabemos que vamos a tener mucho crecimiento, muchas estructuras consolidadas y eso es lo más importante. Y como copio las palabras que dijeron en una de las clases anteriores, no es tan solo, se tienen toda una estructura que nos va a acompañar en este proceso y nos tienen a nosotros en la parte corporativa que nos vamos a apoyar en todo lo que sea necesario. Así es. Así es. Yo, Nati, yo me retiro con la tranquilidad y con la motivación de que estamos haciendo un gran trabajo y que todos estos líderes que se han anotado a esta, yo le llamo aventura porque es una aventura de poder construir y poder trascender. Y como dice nuestro slogan de este año, de poder evolucionar. Así que yo, yo me retiro el día de hoy llenísimo de entusiasmo y deseando que sea primero para empezar ya. Y, ¿por qué no? Al cabo de la primera semana ya ver grandes, empezar a ver grandes resultados. Así que, ¿qué emoción más grande, Nati? ¿Qué emoción más grande, Nati? ¿Qué emoción más grande, Carla? O sea, yo, yo que no estoy participando directamente, soy tan, tan nervioso, tan entusiasmado que, pues, aquí Quinton Quinte y yo, yo haga ahí parte de la, de la aventura también. Sí, sí, sí. Sí, yo los quiero ver en Semana Santa, en Semana Santa todos, haciendo la listita, llamando gente, contactando de una vez. No pierdan tiempo, chicos. Ya debieron haber empezado. Es un buen tiempo. Es un buen tiempo. Así es, así es. Pues no, Nati. No, nada más que estamos, estamos súper bien. Y no, invitarles, recordarles las clases de mañana y la del viernes, que es nuestra última de plan. Eso es muy importante, chicos y chicas. Mañana, cinco de la tarde, nuestro día acostumbrado para clases de, de educación integral, que le hemos denominado. Recuerden, jueves, cinco de la tarde. El día de mañana tenemos un tema muy bonito. Es enfocado exclusivamente a la mujer. Así que saque su tiempo. Permítase poder disfrutar de esa clase tan linda que viene el día de mañana. Y desde ya, dígale a todo su equipo, a tú, a su organización. Chicos, mañana a las cinco de la tarde es la gran cinta porque hay un webinar muy interesante y muy lindo dirigido a la mujer. Así que no se lo pierdan. Y el día viernes, otra vez a las tres de la tarde, ahora sí, con la última clase. La última clase en donde vamos a estar. Va a estar Leonardo Rodríguez, va a estar Natalia Rivas, va a estar Dayana Arguedas y va a estar este servidor haciendo la última clase en conjunto. Y un invitado especial. Ah, cierto, y un invitado especial. Y todos en conjunto vamos a estar deseándoles desde ese momento una gran, pero gran emoción. Vamos a transmitirle muchísima motivación y vamos a esperarte que todos el día primero, es más, el día treinta y uno a las cero, 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 todos estén anotadísimos y en sus marcas listos y fuera. Así que Nati, cierres. No, que tengan un lindo miércoles y estamos ahí en contacto. Hasta luego. Gracias, Carlita. Adiós. Adiós.